hola bienvenidas bienvenidos esto es descubriendo la ciencia abierta un evento e impulsado por el hub de innovación de la ciudad de quito el hub y yo el open lab el laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre y la red de investigación de conocimientos software y hardware libre a través de su grupo de trabajo de ciencia abierta la semana pasada irak se puebla nos dio una pequeña introducción de los preprint bueno ni tan pequeña porque realmente fue una amplia introducción sobre los preprints hablamos sobre muchas cosas la sesión duró más de una hora como cerca de hora y media casi y bueno si se la perdieron recuerden que pueden darse una vueltita por el canal de youtube de cualquiera de las tres organizaciones que mencioné anteriormente que impulsan este evento y van a ver todas las sesiones que están grabadas hoy tendremos una conversación sobre el hecho de que los preprints no tienen revisión por pares y bueno entonces como cómo cómo se revisan o no se revisan existen iniciativas relacionadas a la revisión de los preprints esas son algunas de las interrogantes y que vamos a responder un poco en esta sesión con nuestras invitadas bueno recuerden que para obtener un certificado de participación deben de registrar su asistencia por medio de un enlace que va a pasar por por debajo de la pantallita que lo vamos a compartir más o menos como al final de la sesión cuando se abre el espacio de preguntas y respuestas es necesario completar 10 en registros de asistencia de 15 de 15 sesiones que tiene que tendrá pues la de este evento descubriendo la ciencia abierta hoy nos acompaña pablo ranea en la moderación pablo trabaja como investigador postdoctoral en el nuevo nordis foundation center for basic metabolic research en dinamarca él es doctor en biomedicina por la universidad de barcelona y es fellow de asap bio y miembro activo de su comunidad a quien agradecemos porque bueno la comunidad asap bio ha sido quien nos ha ayudado a coordinar este ciclo de preprints y nada pues muchas gracias y bienvenido pablo que gusto tenerte acá con nosotros muchísimas gracias francisco tengo un pequeño problema vamos a intentar solucionarlo antes de empezar porque se me ha minimizado la pantalla del string yard y no te veo a ti pero bueno puedo presentar el el principio y luego lo intentamos solucionar necesitas que te ayude a compartir la pantalla o no la pantalla la tengo compartida es sólo que él la está ya podéis ver la presentación así ahí la vemos cuando nos digas la ponemos sí vale si no puedes puedes ponerla ya perfecto lo que pasa que yo ahora mismo no estoy viendo los no estoy viendo el no te veo a ti pero bueno puedo seguir continuando pues eso muchísimas gracias a todos por asistir hoy un saludo yo estoy hablando de copenhagen en dinamarca un saludo a todos nuestros espectadores en youtube y quería agradecer también a open lab ecuador y en especial a francisco invitación a participar en estas sesiones sobre preprints y ciencia abierta hoy hablaremos de revisión de preprints después de que me imagino que muchos de vosotros y vosotras asististeis a la primera sesión en la cual irache introdujo el mundo de los preprints entonces perfecto esto es sólo un pequeño recordatorio de lo que se habló en la primera sesión estamos hablando de preprints son manuscritos científicos que los autores depositan en un servidor público y esto facilita el intercambio abierto para toda la comunidad dado que el acceso es abierto y no hay limitaciones de acceso tal y como john engels uno de los fundadores de bio archive y med archive definió podríamos definirlo como el corte del director de un manuscrito hoy de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de revisión de preprints y esto en donde se enmarca se enmarca en el proceso clásico de revisión de trabajos científicos sólo quería mencionar brevemente ya que muchos de vosotros sabéis cómo funciona básicamente empieza cuando el manuscrito está listo para su envío a una revista se envía a la revista el editor si considera adecuado que este trabajo científico puede ser revisado por expertos en ese tema lo envía a una serie de revisores estos revisores evalúan el manuscrito y después de un determinado tiempo normalmente establecido por la revista evalúan si es aceptable para su publicación si requiere de cambios para ser publicado o si debe ser rechazado lo cual es decidido finalmente por el editor lo que pasa normalmente como todos vosotros sabéis es que en el primer intento de envío a la revista muchas veces este trabajo es rechazado con lo cual pasa a otra revista donde puede tener otros ciclos de revisión y ser aceptado o rechazado y tal y como se ha visto en diferentes trabajos que evalúan el tiempo medio de aceptación de un trabajo en una revista esto retrasa el avance científico porque el conocimiento no es puesto a disposición del público y aquí es donde normalmente muchos de vosotros habréis experimentado al revisor número 2 y seguramente os habréis sentido como gandalf el gris cuando se enfrenta al mal rojo qué sucede con los preprints como ya sabéis los preprints se ponen a disposición casi inmediata son 48 horas aproximadamente en el caso de bio archive el a disposición del público por lo tanto se abre un mundo de posibilidades para comentar revisar por parte de la comunidad ese trabajo científico y ayudar a que ese trabajo mejore muy rápidamente por tanto quién se beneficia de la revisión de preprints es un aspecto que vamos a ir viendo hoy en nuestra discusión con nuestros panelistas pero podremos hablar de beneficios para los autores de beneficios para los lectores porque podrán entender mucho mejor cómo se ha realizado ese trabajo científico y las posibles dudas o mejoras que ha sufrido y también para los proveedores de contenidos y revisores así como para las revistas no me quiero extender en este aspecto porque vamos a hablar de ello durante la sesión diferentes plataformas que existen actualmente para la revisión de preprints esto ha sufrido un boom en los últimos años de algunas de ellas vamos a hablar hoy sólo quería mencionar aquí una de las más conocidas entonces por ejemplo hoy tendremos la suerte de hablar con personas encargadas de pre-review y el aire entre ellas y un ejemplo de esta revisión de preprints podéis encontrarlo en bioarchive tenéis una serie de iconitos debajo del doi del preprint y donde veis el tick si hacéis clic al lado de cada bioarchive podréis encontrar si se han realizado revisión de esos preprints de forma totalmente abierta y gratuita y hasta aquí esta pequeña introducción estoy encantado de tener hoy con todos nosotros y una pequeña exposición explicando en que es en que están trabajando y luego abriremos para todos un periodo de discusión durante el panel entonces sin más dilación me gustaría dar paso a la primera ponente que tenemos hoy que es irache puebla algunos de vosotros ya la conocéis porque fue la encargada de exponer en la primera sesión de este ciclo y irache es directora asociada de ASAP bio y en esta función irache trabaja para fomentar el conocimiento de preprints entre investigadores en biología y la participación colectiva en actividades relacionadas con preprints como he mencionado irache coordina la comunidad de ASAP bio y su programa de ASAP bio fellows antes de ASAP bio irache trabajó durante 16 años en revistas de acceso abierto inicialmente dentro del equipo editorial de biomed central y más tarde en PLOS donde fue editora en jefe adjunta de la revista PLOS ONE así que adelante irache y muchas gracias muchas gracias Pablo y Francisco y el Open Lab de Ecuador encantado de estar aquí en otra sesión para hablar más de preprints siempre hay nuevos temas que abordar con los preprints hoy de lo que os iba a hablar un poco son de iniciativas de ASAP bio respecto a la revisión por pares de preprints y porque los vemos como una oportunidad de mayor innovación y participación en la revisión por pares en general para empezar me imagino que muchos de vosotros estuvisteis en la sesión anterior la semana pasada pero como breve introducción en ASAP bio nos interesa fomentar el uso de preprints para facilitar la comunicación en ciencia y biología y relacionado con eso buscamos fomentar también la revisión y comentarios públicos en preprints porque creemos que hay muchos beneficios como ha aludido antes Pablo entonces tenemos un número de iniciativas respecto a esto recopilamos información y materiales que ponemos a la disposición del público en nuestra página web y también organizamos eventos y debates y discusiones para hablar un poco de la cultura de comentarios públicos y otras iniciativas respecto a la revisión de preprints pero específicamente hoy quería hablar de tres iniciativas que tenemos en marcha en ASAP bio el primero es el programa piloto que llamamos crowd preprint review o la revisión de preprints en grupo si queremos traducirlo así y lo que queríamos hacer con este programa piloto es intentar promover la participación en la revisión de preprints hasta ahora no ha habido una gran participación necesariamente en contribuir comentarios públicos en preprints y queremos ver si con este modelo de revisión podíamos fomentar un poco esa participación y en particular nos interesa fomentar la participación por parte de científicos jóvenes en fases iniciales de su carrera entonces hemos intentado poner en marcha un modelo que estuvo inspirado por el modelo que usa una revista en química llamada Sinlet para ver si conseguíamos mitigar algunas de las dudas y preocupaciones respecto a la participación en revisión de preprints por ejemplo si los autores querrían comentarios, algunos autores depositan el preprint pero no siempre estamos seguros de si quieren comentarios o críticas en público también las dudas respecto a la confianza de la persona que está completando la revisión sobre si se sienten cómodos o con la experiencia necesaria para hacer una revisión completa de todo el artículo y luego también intentar mitigar la posible vulnerabilidad de poner una crítica en público y sobre todo si se pone el nombre con eso o no, si se firma la revisión en público entonces como dentro de este programa piloto lo que queremos hacer es intentar hacer un experimento con otro modelo de revisión y decidimos empezar con una disciplina en particular y nos hemos focalizado sobre la biología celular y para mantenerla a un nivel estable digamos hacemos por ahora un preprint por semana y esto es un programa piloto que lo llevamos durante tres meses y va a durar hasta finales de noviembre entonces un poco cómo funciona este programa de revisión en grupo lo primero es que Isaac Bayo contacta al autor o autora del preprint para ver si están de acuerdo con participar y esto es relativo a la duda que mencionaba antes sobre si el autor va a estar de acuerdo que va a haber comentarios públicos sobre su preprint si los autores están de acuerdo en participar entonces circulamos el preprint a un grupo de revisores esto es el crowd, es el grupo de revisores y les invitamos a hacer comentarios dentro de un grupo privado en la plataforma Hypothesis y esto lo que hacemos es abrir el periodo de comentarios durante siete días al de los siete días finalizamos ese periodo de comentarios y lo que hacemos es sintetizar todos los comentarios que se hayan hecho en un informe único que vamos a depositar públicamente como una única revisión digamos lo depositamos públicamente en Bayo Archive y así está disponible junto al preprint en sí quería comentar como segunda iniciativa que tenemos en marcha otra que lo que busca aquí es buscar incentivos a la participación y esto es la red de reclutamiento de revisores de preprints que hacemos aquí lo que intentamos hacer aquí es invitar a aquellos revisores que han participado en contribuir comentarios públicos y revisiones de preprints a que nos envíen esa información a ISABBio y nosotros tenemos una colaboración con un grupo de revistas participantes hay actualmente 42 revistas y lo que hacemos es una vez que hemos recopilado esa información la vamos a compartir con las revistas para que puedan utilizar las revisiones públicas de preprints como muestras de trabajo de esos investigadores y así las revistas los pueden considerar para roles como revisores o incluso editores en la revista y entonces esto lo que otra vez busca es incentivizar esa participación porque puede haber ventajas para los investigadores que participan en esta actividad y finalmente brevemente quería también comentar otra iniciativa que tenemos en marcha que se llama Review Commons esto es una colaboración entre ISABBio y EMBO y lleva en marcha unos dos años y lo que hace Review Commons es completar revisión por pares independiente y antes del envío del manuscrito a una revista aquí en este sistema el autor puede coger su manuscrito o como si lo ha depositado como preprint y enviarlo a Review Commons que coordina una revisión por pares en la misma manera de la forma tradicional que lo hacen las revistas Review Commons recopila los comentarios de los revisores y lo comparte con los autores y entonces los autores se les invita en ese momento si no tenían ya un preprint a depositar el preprint con las revisiones y si los autores prefieren también pueden depositar su respuesta a las revisiones que han recibido y así está todo el contexto el manuscrito más los comentarios aparece como preprint revisado o refered preprint la otra parte importante de la plataforma Review Commons es que también tenemos una colaboración con un grupo de revistas afiliadas hay 17 en este momento y estas revistas que participan se han comprometido a utilizar la revisión por pares que facilita Review Commons eso quiere decir que cuando el autor está ya preparado para enviar el manuscrito a la revista puede también llevar y enviar las revisiones de Review Commons y la revista va a tomar una decisión editorial basada en esos comentarios la idea aquí es entonces que no solo facilitamos mayor transparencia con la deposición de preprints y los comentarios asociados pero también al mismo tiempo una mejor experiencia para los autores una vez que envían a la revista porque evitamos ese desperdicio de ciclos de revisión y revisión en diferentes revistas y puede ser una experiencia mucho más positiva para los autores y con eso lo voy a dejar ahí porque seguro que vamos a profundizar en mucho más de esto en la parte del debate y por supuesto si hay preguntas encantado de comentarlo más gracias gracias perdón muchísimas gracias Irache una auténtica revolución en el mundo de la revisión de artículos sobre todo estaréis pensando ahora quería dar paso a nuestra siguiente a nuestra siguiente ponente que es Mónica Granados del equipo de liderazgo de Pre-Review Mónica Granados realizó su doctorado en la Universidad de McGill en Canadá y ha dedicado su carrera a trabajar en el espacio científico abierto para hacer que el conocimiento sea más equitativo y accesible como asesor de política de datos y ciencia abierta en Environment and Climate Change Canadá proporcionó su experiencia en la materia y apoyó la realización del compromiso de ciencia abierta de Canadá y como miembro del equipo de liderazgo de Pre-Review trabaja para que la revisión por pares sea más abierta y más diversa actualmente también forma parte de la Junta Directiva de la Canadian Open Data Society para promover los datos abiertos en Canadá y es alumna de la Fricktonless Data Fellowship Mónica, muchísimas gracias adelante Muchas gracias Qué placer hablar con ustedes hoy especialmente en español en un tópico que es muy importante por mí lo que veo que tengo unos diapositivas que no sé si las pueden ver muy bien no más voy a cambiar aquí la pantalla muy bien muy bien gracias otra vez hoy les hablo de Pre-Review que es una organización que se conserva con Mónica Mónica, perdóname ¿Le puedes poner en modo presentación? Sí, dame un segundo ¿Se ve bien? Cargando, cargando Ahí me dices cuando está listo Sigue cargando ¿Tú le ves, Pablo? Ve lo mismo que tú, cargando A ver, lo ves otra vez Dale F5 y le pones de nuevo modo presentación Quizás lo que puedo hacer es hacer la la diapositiva más grande si no se ve bien Sí, o Pablo la puedes presentar tú Si quieres, sí, yo te digo la Sí Dale, bien La próxima Dame un segundo Un segundo que la preparo Share screen ¿Lo ven, no? Sí, ahora sí la próxima Sí, usted me dice Mónica Muy bien, sí, vamos a empezar con la próxima diapositiva Muy bien Bueno, de nuevo Yo soy del equipo de liderazgo de Pre-Review Y primero les quiero platicar un poquito de la organización Pre-Review es una plataforma digital Es un centro de recursos y un conveniente de interesados en los pre-prints y un conveniente de interesados en los pre-prints Proporcionamos formas para que la retroalimentación de los pre-prints se haga de manera abierta, rápida, constructiva y por parte de una comunidad global de pares. Nos interesa tener más diversidad que en dar el retroalimentación a los pre-prints y les voy a platicar de diferentes programas que estamos trabajando para esa red. La próxima Yo creo que han oído esta historia antes, especialmente en presentaciones anteriores, pero sabemos que la revisión por pares es inequitativa y insostenible. La revisión por pares, que sabemos que es la evaluación de publicaciones académicas por otros con similares competencias, tiene deficiencias. El grupo de revisores es demasiado pequeño para el número de solicitudes de revisión. Por ejemplo, desde el septiembre 1 de 2021, han publicado casi 60,000 pre-prints, no más en COVID-19. Cada uno de esos requiere revisión de un experto. ¿Cómo puede ser que eso va a ser sostenible? Otro problema es que el grupo de revisores es homogénea y tiene de muchas dimensiones. O sea, es la mayoría de los revisores son hombres de carrera media o avanzada y muchas veces seleccionado por editores de revistas como expertos en su campo. Y, sin embargo, la mayoría nunca ha recibido capacitación formal para hacer las revisiones por pares. La próxima pantalla. Entonces, ¿qué queremos hacer con este problema aquí en Pre-Review? Pre-Review pretende una participación más equitativa y amplia en la revisión por pares. Buscamos construir un mundo en que la retroalimentación a los resultados académicos se realice de manera abierta, rápida, constructiva y por parte de una comunidad global. Queremos ampliar el grupo de revisores de pares para abordar la subrepresentación y la falta de suficientes revisores en la publicación académica. Próxima pantalla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues, vamos a desarrollar la revisión por pares pensando en la cualidad y la abertura y la colaboración. Tenemos tres programas importantes para llegar a esa meta. Primero, tenemos plataformas abiertas donde cualquier investigador con un ORCID ID puede solicitar o dar retroalimentación constructiva a los preprints de forma larga o rápida. Luego les enseño en una pantalla cómo se ve. También tenemos un programa de tutorial y revisión por pares y recursos para capacitar a los investigadores en prácticas constructivas de revisión por pares. Y tercero, tenemos clubes de preprints transmitidos en vivo para involucrar a investigadores de todo el mundo en debates constructivos y oportunos sobre preprints. Aquí ves una pantalla de nuestra plataforma, como las otras iniciativas que vas a oír de hoy. Puedes jalar un preprint de bioarchive o cualquier otro preprint server y dar retroalimentación sobre cualquier preprint que encuentras usando nuestra plataforma. Siguiente. Como les estaba diciendo, también tenemos muchos recursos. Uno de los nuevos recursos que tenemos aquí en pre-review es el Open Reviewers Toolkit. Ahorita está todo en inglés, pero estamos buscando o estamos haciendo esfuerzos para traducir todos los recursos en francés y en español. Estos recursos les dan información cómo dar retroalimentación sobre cualquier preprint o también cualquier artículo en una revista. Siguiente. Y igual como la tercera parte de nuestra organización, son los clubs de preprints en vivo. También hacemos eventos donde cualquier persona en el mundo puede venir a un evento y dar retroalimentación sobre un preprint juntos con otras personas de todo el mundo usando una plataforma como Zoom para dar la oportunidad de cualquier persona que pueda participar en este evento. O sea, no solamente a alguien que conoces o alguien que está en tu laboratorio. Así damos la oportunidad de cualquier persona que pueda participar en estos programas sobre el preprint. Y la última dispositivo, nada más quiero dar las gracias por la invitación y introducir el equipo de pre-review, que somos tres mujeres en el equipo de Liz Lirazgo. Todas somos inmigrantes y de primera generación y todas con un doctorado. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mónica. Desde luego da mucha alegría ver a mujeres liderando este cambio y esta revolución. Bien, pues vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, que en el segundo, es Elena Pérez Valle. Ella es editora asociada del equipo de Features en la revista científica eLife. Elena hizo su doctorado sobre biología del desarrollo en la Universidad de Cambridge, donde empezó su interés por la ciencia abierta. A través de su trabajo como editora, quiere ayudar a que la publicación y revisión de artículos científicos sea más abierta, accesible y transparente. Muchísimas gracias, Elena, y ahora la presentación es toda tuya. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos por haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, os voy a hablar un poquito del trabajo que está haciendo eLife a partir de la revisión de preprints y lo que hemos aprendido. Entonces, ¿se está compartiendo ya mi presentación? Supongo que sí. Entonces, lo primero... ¿Perdón? Ya, ya la tienes. Perfecto. Entonces, eso, quiero hablar un poco de lo que hemos aprendido en eLife según la revisión de preprints. Lo primero es decir que eLife es una revista científica, pero también una organización sin ánimo de lucro científica, que lo que quiere es promover la comunicación de investigación y de resultados científicos lo más rápido posible. Entonces, lo primero es ¿por qué revisar preprints? Lo primero es, como han dicho ya Irache y Mónica, cada vez se consume la ciencia más en forma de preprints. No solo por otros científicos, sino también por el público en general y los medios de comunicación, sobre todo, se han hecho mucho eco de muchos preprints con la publicación de investigación del COVID. Por su naturaleza, los preprints en principio no están revisados. Entonces, que digamos no tienen un control de calidad, cosa que los artículos publicados en revistas en principio sí que deberían tener. Aunque veremos que esto no siempre es necesariamente cierto a medida que aparecen cada vez más revistas y no todas tienen los mismos niveles de calidad. Entonces, parte de la idea de revisar preprints y de hacerlo públicamente es que cualquier lector pueda acceder a la opinión de un experto sobre cada preprint, lo cual nos parece muy importante. Por otra parte, en eLife también una de las cosas que queremos, sobre la que estamos trabajando, es cambiar el paradigma de publicación. Hasta ahora, siempre han sido las revistas las que decidían cuándo se publicaba un resultado científico. Es decir, un investigador hacía su investigación, tenía sus resultados y cuando lo intentaba publicar una revista era la que le decía si sí o no se podía publicar. Esto nos parece un error y los preprints a lo que dan lugar es a que se pueda publicar inmediatamente toda investigación científica, lo cual es maravilloso. Pero entonces perdemos el paso de revisión. Lo que pasa es que ¿por qué no revisar preprints? Dar una especie de sello de calidad a cada preprint publicada y así los investigadores puedan decidir cuándo publicar y no se pierde esta calidad de las preprints. Entonces, por estas razones queríamos revisar preprints. ¿Qué hemos hecho en eLife entonces a partir de estas razones que teníamos para hacer preprints? Pues, lo que estamos haciendo a día de hoy, octubre de 2021, es que cualquier artículo que eLife envía a revisión tiene que estar ya publicado como un preprint y vamos a publicar las revisiones. Publique o no eLife el artículo. Eso es lo que ocurre ahora mismo. ¿Pero qué ha ocurrido en el pasado? Pues, en mayo del 2020 fue cuando empezamos a revisar preprints en general con un sistema que llamamos Preprint Review. A este sistema se podía apuntar cualquiera de nuestros autores y entonces nos mandaban un artículo en forma de preprint, nosotros nos comprometíamos a enviarlo a revisión y ellos se comprometían a aceptar que publicásemos las revisiones. Fuesen, que digamos, positivas si aceptase eLife publicar o rechazase eLife publicar el artículo. Esto fue en mayo del 2020. A partir de diciembre decidimos que eLife iba solo a revisar preprints, pero nos dimos un tiempo entre diciembre del 2020 y julio del 2021 en el que dejábamos que los autores, si no querían publicar su artículo como preprint y que las revisiones fueran públicas, tuvieran la opción de decir que no. De decir, nosotros no queremos que nuestro artículo se mande a revisión pública. Y entonces, estos 6-7 meses nos dieron la oportunidad de preguntarles a todos aquellos autores que no querían publicar su investigación como preprint y que no querían que se publicasen las revisiones, nos dio tiempo en eLife a preguntarles por qué no querían. Y eso nos ha dado muchísima información y muchísima retroalimentación sobre qué causas tienen los autores para publicar preprints, pero también qué razones tienen para no publicarlas y qué podemos hacer para fomentar que se publiquen más preprints todavía y para que estén de acuerdo los autores en que se publiquen las revisiones. Lo cual es información muy útil para nosotros si queremos fomentar que se publiquen preprints. Entonces, a partir de julio, eLife solo revisa preprints exclusivamente. Si alguien quiere enviar un artículo a eLife, perfecto, pero eLife, si el artículo ya no está publicado como preprint, lo va a enviar a BioArchive antes de la revisión y las revisiones se publican. Por ahora nos ha ido muy bien. Durante el periodo de seis meses en el que dejábamos que la gente se negase a publicar preprints, un 86% de la gente estaba de acuerdo con publicar preprints y, de hecho, tenemos muchísimos artículos, nos mandan muchos artículos, no hemos visto demasiado problema con esto. Entonces, eLife ahora mismo simplemente hace revisión de preprints. ¿Y qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es que queremos tener un sistema más o menos centralizado de la revisión de preprints. Y entonces, para eso, eLife, la organización, ha empezado una página web que se llama Sciety, que es una especie de centralización de las evaluaciones de los preprints. Entonces, en Sciety tenemos 20.000 evaluaciones de 15.000 artículos y es que cada organización que revisa preprints puede ir a Sciety, apuntarse y poner allí sus revisiones. Entonces, por ejemplo, si vamos a la lista de eLife, puedes ver que eLife a día de ayer había revisado 1.111 artículos y si hiciésemos clic en uno de esos artículos, pues dentro de Sciety podemos ver las revisiones. Os estoy enseñando una de eLife, pero hay de muchísimas más organizaciones. Esto es lo que nos parece el futuro, que los preprints se publiquen inmediatamente porque los autores quieren y que las revisiones estén disponibles públicamente en un sitio centralizado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues ahora abrimos el escenario para todo el público que nos haga sus preguntas. Por favor, comenten a través de la retransmisión de YouTube y con todo el panel procederemos a discutirlo. Mientras, como moderador, me gustaría abrir un tema de conversación porque me imagino que será una de las principales dudas que tienen las personas que nos están escuchando, sobre todo estoy hablando de los autores de trabajos científicos y quizá podemos hablar un poco más en detalle para que se entienda mejor y serían cuáles son los principales beneficios para los autores de preprints. No sé si alguno de vosotras quiere hablar antes o, por ejemplo, podemos darle paso a Elena, que trabaja en eLife y luego podemos continuar la conversación. Y mientras, por favor, háganos llegar a través de la retransmisión de YouTube sus comentarios. Perdón, estaba... Desde el punto de vista de una revista y para los investigadores, lo importante de revisar las preprints es, como os he dicho, primero la inmediatez de la publicación, cuando el autor quiera se publican sus resultados, y luego el hecho de revisarlos implica que haya un contexto sobre el artículo. Es decir, un experto ha leído... Si tú ves que una preprint tiene una revisión, sabes que un experto ha leído el artículo, te está dando los méritos del artículo, las limitaciones, y eso es muy útil para cualquier lector. Y eso es lo que nos parece más importante. Nos da la inmediatez de la publicación de los preprints, que ya existía, pero además ese punto de calidad que se consideraba hasta ahora exclusivo de las revistas, pues ahora está disponible para todo el mundo, que nos parece súper importante. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Irache, Mónica, ¿alguna de vosotros te gustaría añadir algo sobre este aspecto? Sí, para añadir brevemente, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Elena, otro par de beneficios para los autores que veo en cuanto a los comentarios de preprints, es, uno, pueden ayudar a los autores a mejorar el trabajo en una etapa en la que puede que todavía estés trabajando sobre ello, porque hay autores que deciden depositar el preprint y luego darse un poco de tiempo para tal vez hacer más experimentos o más controles, ver cuáles son los comentarios, trabajar un poco más y ya matizar el manuscrito y prepararlo después para una revista. Entonces, No sé si soy yo, pero creo que también para vosotros, Elena, se quedó congelada. Sí, congelada, sí. Vale, vamos a, de acuerdo, vamos a continuar mientras Irache consigue reconectarse y ya tenemos algunas de las comentarios o preguntas del público. Entonces, si os parece, doy paso a leerla y vamos discutiendo sobre las dudas que tiene el público. Primero, Pablo Dávila nos pregunta si los editores, para evaluar un artículo, ¿se basan en criterios de calidad o solo en los resultados de investigación? Por ejemplo, Mónica, ¿podría hacer un breve comentario sobre este aspecto? Sí, dependiendo de la revista, yo creo que depende la respuesta. Pero de la perspectiva de la organización de pre-review, lo importante es que muchas veces no tienen los recursos para saber cómo hacer una revisión completa o que tienen la habilidad de poder hacer una revisión completa. Entonces, es importante que demos la oportunidad de dar recursos a los editores, a la gente que está dando alimentación por pares, para saber lo que están haciendo. Porque lo que pasa es cuando te dan tu doctorado, te dicen, sí, ya tienes todo lo que necesitas para hacer una revisión y te empiezan a mandar los artículos. Pero cuando vas a la escuela, sea tu doctorado o tu maestría, no te dan esos recursos para estar listos a listos. Entonces, es algo que tenemos que estar pensando y que sea parte de la cultura y parte del sistema. Muchas gracias, Mónica. Veo que tenemos a Irache de vuelta. Sí, lo siento. Creo que he tenido algo con el internet. Esto de, ¿sabes? Trabajar online siempre surge algo. Sí, no sé. Estamos todos expuestos. Si habéis... Puede que ahí os hayáis movido. Si tengo que añadir algo, avísame. No, solo estábamos comentando ya los primeros comentarios del público. Y también tenemos un comentario de Yugu Nguyen, que comenta que es pertinente mostrar el cambio en las políticas editoriales de las revistas para modificar el flujo de trabajo editorial e incorporar en él a los preprints y no considerarlo como un proceso paralelo. Elena, por ejemplo, tú que estás en E-Live, no sé si querías comentar sobre este aspecto. E-Live obviamente está de acuerdo con esto, porque es lo que estamos haciendo. Y nos parece que es absolutamente necesario. No tiene ningún sentido el paradigma editorial que tenemos hoy en día. No tiene demasiado sentido en el mundo en el que vivimos, donde se pueden publicar los preprints y los resultados inmediatamente. Entonces, claro, sí. Este cambio, lo que queremos es que lo adopten el mayor número de revistas posibles, o incluso a ser posible, quizá lo que llegue a pasar es que desaparezcan las revistas tal y como las conocemos. Los preprints tengan su revisión y las revistas tengan otra función distinta, ya sea hacer colecciones de artículos que crean que estén relacionados, proporcionar comentarios, organizar la revisión de preprints, que no es una mala idea porque ya tenemos esa infraestructura, pero sí, yo pienso que esto tiene que cambiar, por supuesto. Desde luego que sí. Irache, Mónica, ¿queréis comentar algo sobre este cambio que se está llevando a cabo? Sí, estoy de acuerdo con Elena que vamos a ver bastantes cambios. Lo que me parece más interesante, y me gusta cómo está enfocada el comentario, la pregunta, es que creo que tenemos que empezar a ver cada vez más los preprints y las revistas como, digamos, procesos complementarios que sirven a los autores de manera diferente. Los preprints te permiten comunicar de manera rápida, como Elena ha estado explicando, tener comentarios cuando los investigadores consideran que están listos, y luego siempre está la opción de hacer el proceso de la revista en paralelo, una secuencia después, etc. Pero lo que estamos viendo cada vez más es no solo en cuanto a las políticas editoriales, pero también en cuanto a los procesos y las plataformas que usan tanto servidores de preprint como revistas, es que haya cada vez más integración e intentar eso cada vez, si podemos llevar más de los comentarios y las revisiones que se hacen en preprint, también al proceso de la revista para evitar que hagamos las cosas en duplicado, digamos, y evitar ese desperdicio de ciclos y ciclos de revisión. Que es una de las ventajas de tener los comentarios en público. Una vez que están ahí, podemos ponerlo en contexto y no hace falta empezar otra vez. Ciertamente. Mónica, te voy a pasar un comentario y una pregunta de Linda Núñez, que nos pregunta si, ¿cuándo una publicación en preprint, a partir de la revisión por pares, está lista para una publicación oficial? Sí, pues esa es una pregunta que estamos pensando mucho de esa pregunta en esta comunidad, especialmente por lo que ha pasado con la pandemia. ¿Cuándo ya está certificado los resultados o el artículo? Yo creo que depende también de la disciplina, depende de tu escuela o de donde trabajas. O sea, yo lo veo como un continuo, o sea, que no hay una cierta parada donde dices, mira, ya está certificado y ya todo es oficial. Especialmente porque hemos visto que artículos que han pasado la revisión por pares, hay veces que encuentran, ah, había un problema, tenemos que hacerle un retraction, porque tenía un problema muy grave. O sea, aunque la ciencia nunca se acaba y la ciencia siempre está cambiando, siempre estamos aprendiendo. Y entonces yo creo que lo tenemos que ver como un continuo, o sea, que no hay una cierta, ciertas repisiones o ciertos comentarios que lo hace final. Elena, nos pregunta Edgar Valencia, si hay casos de preprints que se rechazan, porque pareciera que al aceptar una publicación como preprint está uno obligado a publicarla. Pues esto lo puedo contestar y además lo puedo contestar por experiencia. E-Life inicialmente, hace año y algo, hizo un experimento en el que decíamos que publicaríamos cualquier artículo siempre que los autores accediesen también a publicar los preprints. Y lo que descubrimos, y esto también es por parte de E-Life, es que los editores que estaban eligiendo los artículos para enviar a este tipo de revisión se ponían muchísimo más stringentes a la hora de elegir qué artículos se iban a mandar a este tipo de revisión. Entonces, lo que acabamos haciendo es lo que estamos haciendo ahora. Mandamos todo, no mandamos todos los artículos a revisión, pero mandamos casi todos, sin ser demasiado stringentes. Casi todos es una exageración, pero quiero decir, de la misma manera que hacíamos antes, mandamos a revisión igual. La decisión esa de mandar a revisión no ha cambiado. Pero lo que hacemos es que nos comprometemos a publicar las revisiones sea como sea. Entonces, el artículo puede ser aceptado o rechazado por E-Life por varias razones, pero las revisiones son públicas. Entonces, sí, se dan casos de preprints que se envían a E-Life y que E-Life luego no publica el artículo, pero sí que publicamos las revisiones. Y hemos recibido críticas por esto, pero también hemos recibido apoyos, pero creemos que es la única manera de avanzar en el sentido de evaluar preprints. Porque en E-Life estamos suponiendo que el preprint ya es un nivel de publicación. Lo que da también esto es que los autores pueden seguir trabajando sobre el preprint y pueden enviarlo a otras revistas. Mónica, quizás nos puede comentar cuál es la experiencia de los autores al recibir los comentarios de un preprint evaluado en pre-review. Sí, pues, mi experiencia es que es muy positiva, especialmente cuando participan en los clubes de preprints en vivo. Porque les damos la oportunidad a los autores que participen en el evento, pero no más al final del evento. O sea, no más están oyendo de lo que están diciendo de su artículo, qué partes no eran claras, qué partes eran particularmente, es muy interesante. Y al último del evento, que es como una hora, entonces les damos 10 minutos al final del evento, para preguntar preguntas a los participantes. ¿Qué ven del artículo que necesita revisión o que necesite algo que no estaba claro? O sea, es como estar en la mesa con los editores y preguntarles, antes de que se vaya al sistema de revisión oficial, ¿cómo puedo hacer mi artículo mejor? Y eso es algo nuevo y que los autores aprecian mucho, esa oportunidad de tener más ojos, más retroalimentación sobre su artículo. O sea, es muy positivo, pero como yo pienso que también entienden las otras participantes, que requiere muchos recursos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema así que podamos dar ese tipo de servicio a todos los autores? Muy bien, muy interesante. Raúl Rodríguez nos dice que los preprints son muy importantes, pero no todas las revistas los asumen. Y pregunta, ¿cómo podemos lograr que se asuman las políticas editoriales? Quizá Irache desde Apsapadio nos puede hacer aquí un comentario. Sí, muy buena pregunta, porque en muchas revistas en realidad no está muy claro tampoco qué política tienen. Entonces, mi primer consejo siempre a todas las revistas es de tener una política clara y explicada en la página web, etcétera, sobre su política sobre preprints. Por lo menos para que esté claro, si su política es decir, no aceptamos preprints, por lo menos está claro para los que van a contribuir manuscritos, para no tener la sorpresa después, una vez de haber formateado el manuscrito, etcétera. Para los que tienen, los editores que puedan tener dudas, lo que aconsejaría es, pues tenemos muchísimos materiales nosotros en la página de ISAB Bio, PreReview también tiene unos materiales fantásticos, o sea, informarse un poco. Y lo otro que puede venir bien también es tener discusiones entre los mismos editores del consejo editorial para ver cuáles son las diferentes posturas, si hay algunas dudas en particular, etcétera. No le veo en realidad ningún problema a las revistas aceptando preprints, porque siempre vas a hacer después tu propio proceso editorial, de cribado, de qué manuscritos te interesan o no. Pero en ese sentido, si hay dudas, lo mejor es informarse y tener esas conversaciones. Y si la revista no está lista todavía para implementarlo, el otro consejo que daría es que miren un poco las otras revistas que sean igual, del mismo ámbito disciplinar o nacional, regional, según sea lo que cubran, que miren un poco lo que están haciendo otras revistas y cuál es su experiencia con eso. Porque en realidad, como decía, el manuscrito está abierto públicamente en el servidor de preprints, pero luego una vez que viene a la revista, la revista puede hacer su propia revisión, en su propia selección, etcétera. Sí. Elena, me pregunta a Maximiliano Asís López, que para citar un artículo, ¿cómo identificamos las distintas versiones de la publicación? Preprint versus versión final. Es una buena pregunta. Normalmente las... Me van a corregir con esto. Creo que las preprints ya tienen su identificador. Entonces, puedes citarlas directamente porque tienen su identificación en internet. Y luego, cuando se publica la que digamos la VOA, la version of record o la versión final, esa tiene una identificación distinta que va relacionada con la revista. Y entonces, se puede citar una publicación por BioArchive y luego se puede actualizar esa cita cuando se publica en la revista. Ahora bien, yo creo que en el futuro, casi... en el futuro lejano, no lo sé. Con un poco de suerte, lo ideal sería que todos los artículos en realidad fueran un poco como preprints y cuantos más comentarios haya, se pueda actualizar más el artículo y no haya realmente una versión... A ver, puede haber una versión final una vez que se deja de obtener resultados sobre ese mismo artículo, pero en principio que el artículo sea una cosa viva, que se siga actualizando cuando haya más resultados y cuando haya más revisiones, lo cual sería ideal, sería lo que queremos en ciencia realmente, de que si hay una revisión pueda contestar el autor y se pueda renovar. Muchísimas gracias. Nos pregunta Linda Núñez si los preprints están considerados como publicación de alto impacto, porque dice que en Ecuador, en calidad de docentes, las publicaciones son válidas siempre y cuando se cumplen con requisitos que normalmente están asociados a nivel de revista. Mónica, por ejemplo, ¿quieres hacer un comentario sobre esta pregunta? Sí, pues desfortunadamente muchas organizaciones e institutos no consideran los preprints como de impacto alto. Pero ese es un problema de la política del país, de la escuela, del instituto, porque lo que tenemos que cambiar es la cultura para reconocer que la comunicación de la ciencia empieza más temprano, empieza con los preprints y que tenemos que reconocer que los preprints es algo que sí tiene impacto, especialmente hemos visto que ha pasado otra vez con la pandemia y que importante es dar la información y los resultados de los experimentos cuando está pasando las cosas muy rápido. Entonces tenemos que cambiar la cultura para reconocer la importancia de los preprints. Y también más gente va a usar los preprints cuando reconocemos la importancia y igual cuando se reconoce en las policías de los diferentes institutos, escuelas, países, etc. Muchísimas gracias, Mónica. Nos pregunta Fénix, una pregunta que quizás deberíamos aclarar para que no lleve a confusión. Entonces quizás Irache puede responder a esta pregunta. Dice Fénix que un problema importante con los preprints es que ya tienen identidad en la nube y que cuando una revista va a evaluar el preprint podría detectar plagio porque ya ha sido publicado en Internet. Entonces esto lo podríamos clarificar, ¿verdad, Irache? Sí, he oído un par de ejemplos respecto a esto. Hay revistas que hacen el chequeo del texto una vez que lo envías para ver eso que no haya plagio en el texto, etc. Por supuesto, si ya has depositado en preprint va a salir que hay una copia anterior porque en principio está relacionado. Lo mejor que se puede hacer es, bueno, un par de cosas. Uno es, digamos, siempre recomendaría de todas maneras antes de enviar a una revista mirar si tienen, lo que decía antes, una política explicada en la página web, etc. de cuál es su política de preprints. Así ya está claro y te ahorras un poco potencialmente algunas preguntas una vez que lo envíes. Pero la segunda es incluso, si estás enviando a una revista que aceptan preprints, lo que aconsejo siempre es que los autores hagan una mención, aunque sea brevemente, pero a veces incluso las plataformas de enviar los manuscritos a la revista te preguntan, ¿no? ¿Tienes alguna otra información, algún otro objeto científico relacionado con este manuscrito? Haz una breve mención de decir, tengo un preprint, lo he depositado, aquí está el enlace, el DOI, o sea, el identificador, etc. Porque así, la mayor transparencia, lo más fácil suele ser, los editores les gusta tener cuanta más información posible. Entonces, si resulta que envías a una revista que acepta preprints, te sale por el chequeo de texto y tienen alguna pregunta, siempre puedes decir, es un preprint, lo aceptáis dentro de vuestra política y aquí lo había explicado para clarificar cualquier confusión. Eso es lo más sencillo. Puede haber situaciones igual donde el editor no está al día de la política, etc., pero lo mejor es empezar esa conversación con el editor, eso, y si hay una política específica, referirse a ella, porque se tienen que adherir a eso. ¿Quieres añadir algo desde eLife, Elena, sobre este aspecto? Precisamente lo que ha dicho Irache, yo creo, desde el punto de eLife, no es un problema, obviamente, porque revisamos preprints, pero yo creo que lo más importante es eso, muchísimas revistas ya aceptan preprints, entonces, se ha abierto con ellos, investiga a ver si tiene una política de publicación de preprints y luego, eso, se ha abierto de que has depositado el preprint, pero no tendría por qué haber demasiado problema. Claro que depende de cada revista, pero yo creo que la cultura está cambiando y cada vez hay más revistas que aceptan preprints. Sí, desde luego. Y ahora una pregunta que me parece bastante relevante y quizá podemos abrirla a todo el panel, entonces, podéis expresar vuestra opinión. Nos pregunta Martín Adalberto si debería desarrollarse una red o plataforma exclusiva para la revisión de preprints y, por ejemplo, menciona que Cielo ya acepta preprints. Entonces, él se pregunta si sería deseable o si sería una opción. Entonces, pues, ¿podemos empezar por Mónica? O sea, se está preguntando que si debe de haber solo una plataforma. Sí. Pues, yo creo que lo importante es que las plataformas hablen con las otras plataformas. Porque, primero, ya hay muchas plataformas. Yo creo que no necesitamos una nueva. Pero yo pienso que las diferentes plataformas tienen diferentes comunidades con diferentes cosas específicamente para esa comunidad. Entonces, tratar de poner, o sea, de crear una plataforma que tenga todo lo que necesita cada comunidad, yo creo que es imposible. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacerle más fácil que las diferentes plataformas trabajan con una y otra. Y eso es lo que está haciendo eLife. Está haciendo con, yo creo que él nos va a decir más de Sairi y sí dio en su introducción lo que está haciendo Sairi. Pero necesitamos más iniciativas como Sairi para que la gente sepa qué plataformas existen y que ellos hagan, los participantes, hagan la selección en cuál plataforma quieren hacer su interpretación. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Mónica. Mónica, esta pregunta también engancha muy bien con el tema de incrementar la diversidad en la revisión de Peplins y también tener en cuenta otras lenguas. Entonces, no sé si, por ejemplo, Irache, desde ASAPAYO, te gustaría hacer algún comentario sobre estas iniciativas. Sí, respecto a los diferentes idiomas, estoy totalmente de acuerdo con Mónica. A mí me gusta mucho lo de referirse a comunidades y diversas identidades, todo en plural, porque no creo que podamos tener simplemente un marco que nos sirve para todos. Respecto a lo que es depositar los Peplins, una cosa comentar, igual la persona que ha hecho la pregunta ya lo sabe, pero en sí los Peplins aceptan Peplins en español, en portugués y en inglés. O sea, que haya una plataforma que puede servir parte de esa necesidad. Lo que me parece interesante aquí potencialmente es hacer la revisión en español, porque normalmente solemos hacer, comunicamos en inglés y luego todo en inglés, porque el manuscrito está en inglés y seguimos así. Entonces, lo que me parecería interesante sí que sería potencialmente fomentar comunidades que hacen la revisión de Peplins que se han depositado en español, entonces, en esa misma lengua. Porque seguro que hay muchas comunidades para las que ese manuscrito será muy importante e igual inglés no es su primera lengua. En ese sentido, una cosa que quería comentar, que puede ser que especular un poco demasiado pronto, pero hablaba antes del proyecto que tenemos con la revisión en grupo de Peplins. Lo estamos haciendo de manera piloto porque queremos saber si esto funciona, le interesa a los revisores, una buena experiencia para los autores, etc. Pero si fuese a funcionar, una de las cosas que queremos hacer después es escribir unos protocolos, digamos, para que cualquier grupo que le interese pueda formar su propio grupo de revisión de Peplins. Entonces, podemos hacer, o sea, por mi parte encantada de traducir el protocolo al español y luego que haya comunidades que si seleccionan Peplins en español, la plataforma Hypothesis lo puedes comentar en el idioma que quieras y que se hagan ellos con el mismo protocolo o sistema, si les interesa, hacer esa revisión en su propio idioma. Eso sería, yo creo que posible con las herramientas que tenemos hoy en día, pero eso, lo importante es crear la comunidad alrededor para esa conversación. Y si puedo agregar un comentario y ponerlo muy obvio, que estamos dispuestos a aceptar las revisiones en español. Porque si ahorita vas hasta la plataforma de Pre-Review, todo está en inglés. Entonces, si yo vengo de un país que habla español o portugués o francés o cualquier otro idioma, yo nunca voy a pensar que haya esa oportunidad. Entonces, también tenemos que traducir las páginas de las organizaciones y de las plataformas para hacer, crear un lugar para que la gente se sienta confortable. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora os transmito una pregunta de Ejud Romero, que básicamente se pregunta, ¿y qué pasa con las ciencias sociales? Porque aquí estamos quizá un poco más centrados en biología y medicina, pero a Ejud le gustaría saber si hay revistas de ciencias sociales que acepten preprints o iniciativas que hagan pre-review de preprints en ciencias sociales. Si alguna de vosotras conoce algún caso, pues por favor, estaría bien comentarlo. Esto es muy buena pregunta. No conozco comunidades específicas, más que nada porque Isa Bayo se focaliza más sobre biología y medicina, pero me sorprendería mucho que no haya iniciativas porque el servidor de preprints para las ciencias sociales SSRN en realidad llevan funcionamiento creo que casi 25 años. Todo esto es muy nuevo, parece en biología, pero como hablaba la semana pasada en física y en las ciencias sociales llevan ya bastantes años trabajando sobre esto. Pero me parece interesante porque eso, no veo por qué no se podría transferir necesariamente algunas de estas iniciativas en revistas en revistas o por comunidades o en grupos de discusión de manuscritos que se puede hacer también para las ciencias sociales. Sí, yo creo que en ese sentido el problema es que cada tema, digamos, las ciencias naturales o las ciencias sociales tienen sus expertos y estos van a ser los que al final tengan que hacer las revisiones y entonces lo mejor es que cada, no sé cómo decir, cada comunidad crees, no necesariamente que crees sus propias iniciativas porque puedes adoptar los protocolos de otras comunidades que ya existen para hacer revisión, pero obviamente la gente que tiene que hacer las revisiones tiene que ser expertos en ese tema y en esa comunidad. Y entonces, pues, yo creo que lo bueno que estamos creando ahora mismo es que están apareciendo muchísimos protocolos y muchísima información sobre cómo hacer estas cosas, pero que los puede adoptar otra gente y otras comunidades, por supuesto. Muchísimas gracias. Silvia Villegas plantea una pregunta que da para un buen debate y es si citar un preprint le quita validez a la investigación. Entonces, esta pregunta le quiero pasar a todo el panel y si queréis podemos comentarla por turno. Quien quiera de vosotras empezar, por favor, adelante. Supongo que se refiere a si citar un preprint le quita validez interna a la investigación que lo cita, en el caso de que se revise el preprint. Yo creo que no necesariamente. Obviamente citas por un resultado particular y suponiendo que el artículo que está citando el preprint también está sometido a una revisión y a una revisión por pares también podría luego corregirse si se ha corregido el preprint. Claro que, bueno, sí, puede crear problemas, pero yo creo que no es grave, que en general es más enriquecimiento tanto del preprint original como de la nueva publicación. Sí, para añadir brevemente a esto, estoy de acuerdo con Elena. Yo no le veo el problema en el sentido que cuando estás construyendo tu manuscrito vas a citar los trabajos anteriores, que sean manuscritos, artículos en revistas, otra cosa, un software, un protocolo que está en una base de datos que has utilizado para tu investigación o porque es parte de la metodología que te ha servido o parte del contexto de esa disciplina que estás utilizando para la interpretación de tus resultados, etc. Entonces, va a depender un poco, como decías, de la política de la revista, pero mi opinión personal es que no veo por qué si tú has utilizado un preprint cuando estabas desarrollando tu trabajo, por qué no lo vas a citar después, porque en realidad lo que estás haciendo es omitir una parte importante del contexto que te ha servido a llegar a ese resultado. Entonces, de cierta manera, si no citas lo que te ha servido para llegar ahí, estás haciendo un poco plagio, en realidad. Y la otra parte por la que creo que es importante esto es porque en realidad esto suele surgir bastante comparándolo a revistas, pero en realidad en las referencias de muchos artículos se incluyen artículos de revistas, preprints, blogs, artículos en periódicos, páginas web. Entonces, ¿por qué sería un preprint diferente? Tú estás simplemente diciendo, he usado esta información que estaba parte de este manuscrito, aquí está el identificador, así que es permanente y todo el mundo puede ir y verificarlo, y yo lo he usado en este contexto y lo explico cómo lo he hecho. Me parece lo más transparente que hay de poner la citación si has usado un preprint. Sí, y especialmente si estás trabajando en una disciplina que está cambiando muy rápido. Los resultados salen cada semana. Entonces, si te esperas cuando lo publicas, ya están viejitos los resultados. O sea, realmente cuando trabajas en la disciplina de medicina o biomedicina, cambia tan rápido que sí, y es, como dice Gash, lo tienes que citar porque es lo más nuevo. Claro. Y hay otra cosa. Si de lo que estamos hablando es de la revisión de preprints, si un preprint además ya está revisado, también tiene prácticamente la misma validez que un artículo publicado, no sé por qué va a ser diferente. Muy bien, excelente. Ahora me gustaría transmitir al panel una pregunta que también suele surgir con respecto a la revisión de preprints, porque claro, no hemos hecho mucho hincapié en ello, pero la disponibilidad en abierto del preprint permite hacer todo tipo de comentarios. No siempre siguen la estructura clásica de una revisión por pares. Entonces, vosotras creéis que todo tipo de comentarios en preprints, incluso los que no siguen una estructura, pueden complementar o reemplazar la revisión que completan las revistas. De la perspectiva de pre-review, nosotros damos la estructura de cómo dar o hacer la revisión. Y damos dos opciones. Puedes hacer una revisión larga y te damos la estructura, o sea, con preguntas de las diferentes partes del artículo. O también tienes la opción de hacer un, como le decimos, un rapid review, o sea, uno más corto, donde nomás hay unas preguntas y dices sí o no. O sea, tienes la opción de hacer dos. O sea, el corto no es igual de una revisión formal, pero hay veces que, ah, pues nomás tengo tiempo para, nomás tengo, ya lo leí, pero tengo nomás 15 minutos y yo quiero dar o leer todos los más artículos posibles y dar alternación sobre los más artículos que puedo. Entonces, tienes la opción de hacer la opción corta. O sea, damos su estructura en nuestra plataforma. Yo creo que estás... Perdón, Aira, Chessy. No, 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 ve, ve, ve. Tío, que creo que es una pregunta muy interesante, porque, por ejemplo, vemos mucha discusión sobre artículos, por ejemplo, en Twitter o sobre preprints en Twitter, que son comentarios muy cortos de una persona que a lo mejor solo se fija en una cosa muy particular y luego eso lleva a una conversación mucho más larga con mucha gente. Y es interesante, pero todo esto, el problema que yo le veo a esto, y me encanta Twitter, no es una crítica a Twitter y a la utilización de Twitter por los científicos, el problema es que no está centralizado. Entonces, yo creo que son cosas complementarias. Están muy bien los comentarios cortos y yo creo que son necesarios y pueden ayudar mucho a un autor, pero el hacer una revisión por pares al estilo de las revistas o en más profundidad da cierta sensación de algo completo, de que alguien se ha leído el artículo entero y está comentando sobre todos los aspectos y no solo sobre un aspecto que ha visto rápidamente. Lo cual no quiere decir que las dos no sean valiosas. Claro. Solo iba a decir a mí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que a mí este tema de la flexibilidad en la revisión por pares es una de las cosas que más me interesa en la revisión de preprints. Más que nada en el sentido que yo fui editora muchos años y vi muchos manuscritos diferentes y cada vez que trabajaba en una revista específica, todos los manuscritos que tuviesen 80 páginas o 4 y que fuesen, yo qué sé, 40 autores o uno, iban por el mismo protocolo de revisión por pares, necesitamos dos o tres y con este formato y compéntenos todo esto. Y me di cuenta, por lo menos de mi opinión personal, que en realidad puedes tener muchísimos artículos diferentes y por qué van a necesitar todos la misma revisión por pares. ¿Por qué sería así? O sea, tenemos cada vez más, por ejemplo, trabajos interdisciplinarios donde igual tienes a 20 personas trabajando con aplicaciones para pacientes pero con metodología de informática, etc. y vamos a pedirle a dos revisores que cubran todo esto y se lo sepan todo y lo hagan en una semana porque tenemos prisa. Me parece un poco raro, o sea, en ese sentido y a mí es una de las cosas que me interesa respecto a la revisión de preprints que abre un poco el abanico de cómo se puede hacer esa revisión de decir, igual este manuscrito, con que me hagan tres comentarios breves en Twitter ya está súper focalizado en los controles que tengo que añadir, en cómo tengo que revisar mi conclusión y con eso me vale, con eso ya lo mejoro, hago otra versión, etc. Y otro manuscrito realmente necesita los tres revisores que se lo van a leer completamente, etc. Entonces, me parece importante incluir un poco esta flexibilidad en la revisión de preprints. Muy bien, ciertamente que sí. Otra pregunta que me gustaría trasladar al panel y que algunos de nuestros espectadores, tanto en directo como los que luego estén viendo la grabación de este panel y quizás les podría preocupar desde el punto de vista del autor recibir críticas que son públicas en su preprint. Entonces, yo me pregunto si esto podría ser un poco disuasivo para el uso de preprints y también en esta pregunta también enlazado qué incentivos tiene el autor para participar en este proceso y quizás podríamos empezar por Mónica desde Preview. Sí, sí conozco este problema y yo creo que depende de la latitud del autor. Porque el otro lado es también la identidad del revisor. O sea, también es un problema si la identidad del revisor también es abierta porque hay consecuencias, especialmente si la revisión es negativa. Pero como autor, yo veo que es más aceptado si tú aceptas la cultura de la ciencia abierta. Que sabes que esto es parte del proceso científico y la comunicación de los resultados de tus experimentos si abres todo el sistema o todas las partes. Entonces, el incentivo para los autores es que participan en la cultura de la ciencia abierta o una de las ascentivas. Irache o Elena, ¿queréis comentar sobre este aspecto? Sí, es importante, me parece un tema importante porque nos ha surgido dentro del programa piloto que comentaba, donde hemos tenido bastante buena respuesta de los investigadores que quieren participar como revisores y los autores tenían más dudas. No todo el mundo quería participar. Entonces, eso sí que me parece importante considerarlo en el sentido de que tenemos que pensar un poco más en, como decía Mónica, una cultura de ciencia abierta que incluya también estas conversaciones de manera abierta y las revisiones de manera abierta. Entonces, para crear incentivos respecto a esto, yo creo que hay un par de opciones, una de las que me parece que se puede que pase más inmediato y otra más en el futuro. Lo inmediato es, por el ejemplo de Review Commons, donde decir, si tienes las revisiones en abierto, luego potencialmente puedes mandarlo a revistas que les interese y evitarte los ciclos estos perennes de revisión. Entonces, esta puede ser una manera intermediaria de empezar a fomentar esa cultura. Y la otra es en el futuro, si nos moveríamos a una situación, como hablábamos antes de las instituciones y agencias de financiación, si las agencias de financiación e instituciones empezaran a reconocer esa participación en revisión en abierto, tanto de autores como de revisores, dentro de sus políticas de cómo evalúan a los investigadores. Eso creo que sería un paso importante, pero no estamos ahí todavía. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Mónica e Irache. Creo que quizá lo más importante es eso, que la gente participe de la cultura. Si tú publicas un artículo, como científico deberías querer que la gente lo lea y que te dé su opinión, sus críticas, que te digan en qué te has podido equivocar y qué puedes mejorar. También que te digan lo que has hecho bien y lo que parece importante. Y entonces creo que es una cuestión, sí, de cultura. Y en cuanto a incentivos, precisamente lo que ha dicho Irache, que primero eso, que si las revisiones están abiertas o las pueden utilizar diferentes revistas, o las revistas que quieran, quizá en un futuro incluso, que las revisiones estén y que cada revista, que más de una revista pueda elegir el artículo y publicarlo en diferentes formatos o diferentes partes incluso, dependiendo de lo que interese. Y entonces que sea un incentivo tener las revisiones en abierto y luego sí, en el futuro, precisamente lo que ha dicho Irache, que la participación en ciencia abierta esté mucho más incentivada. Pero creo que lo primero es la cultura. Lo primero es que la gente quiera participar de cómo vemos la ciencia en general, que es tú presentas tu teoría y que te la puedan criticar. Es lo básico. Pero sí, tiene que cambiar la cultura. Muchísimas gracias. Bueno, si os parece, podemos finalizar este panel con unas reflexiones por parte de cada una de las panelistas, o algún mensaje que quieran hacer llegar al público sobre este tema de revisión de Preprints. Y si os parece bien, podemos empezar por Mónica. Pues, primero, muchas gracias por la invitación. Y, segundo, por la oportunidad de reconocer que hay una comunidad muy grande y muy fuerte que está interesada en los Preprints, la revisión por pares de los Preprints en español. Porque en Preview reconocemos que la revisión por pares, como había platicado, está hecha por un grupo muy pequeño. Y lo que tenemos que hacer es hacer más fácil para comunidades que existen afuera de Europa y de Estados Unidos y de Canadá para que participen en estos eventos, en estas oportunidades, en estos programas que tenemos y que hemos platicado hoy. Y lo que voy a hacer es tomar lo que he aprendido hoy de esta participación y llevarlo a mi equipo de liderazgo y ver cómo podemos ayudar a estas comunidades que están interesadas a participar, sea en Preview, o SIDI, o ASAP Bio, porque veo que hay una comunidad fuerte. Y en Preview tenemos oportunidades para crear comunidades y, si están interesados, por favor, mándenme un correo electrónico a monica.preview.org y podemos platicar de cómo podemos empezar una comunidad en español para las revisiones de los Preprints. Muchísimas gracias, Mónica. Elena. Yo quería dar las gracias por haberme invitado. Me ha encantado la conversación que hemos tenido y he estado muy a gusto hablando con ustedes. Y, nada, simplemente me quedo con la idea, sobre todo, de la colaboración, tanto en ciencia por parte de los científicos, por supuesto, pero también a la hora de publicar que la revisión tiene que ser un proceso colaborativo y a ser posible público. Y creo que la revisión de Preprints lleva a eso automáticamente, a más flexibilidad y a muchísima más colaboración y a que, al fin, la ciencia sea mucho más abierta. Muchísimas gracias, Elena. Irache, adelante. Sí, igualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Mónica y Elena y a ti, Pablo, y a todos los asistentes por las preguntas. Ha sido fantástico. Y, nada, como último comentario, supongo que lo que haría es hacer una llamada a la participación en revisión de Preprints, porque de la misma manera que los Preprints permiten a los investigadores publicar cuando están listos, también permiten a todos participar en la revisión. Así que no hace falta hacer revisiones de cuatro páginas, etcétera. Si te sientes mejor empezando con algo breve, un pequeño comentario en Twitter, como decía Elena. Pero puedes empezar pasito a pasito, pero podemos participar todos y facilitar esa conversación abierta respecto a la comunicación de la ciencia. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Irache. De mi parte, pues, un gusto moderar un panel tan excelente y espero que los espectadores lo hayan disfrutado. También quería agradecerle a todos ellos y ellas que nos están viendo y han tenido la oportunidad de ver a tres expertas a nivel mundial en el campo de revisión de Preprints. Así que, nada, muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Bien, gracias, Pablo, por esa magnífica moderación. Y yo he estado atrás para que estéis escuchando muy atentamente la conversación. Ha sido muy interesante, va a quedar grabada para que la puedan ver de nuevo, porque esto hay que verlo otra vez. Y también, pues, para que inviten a sus colegas, a sus amigos, amigas, a sus estudiantes a que vean estos videos, porque hay que ampliar el alcance de estos contenidos. Es muy importante. Y qué interesante escuchar sobre los Preprints y este otro sistema, o este, bueno, que no es un sistema nuevo, digamos, pero en todo caso, el sistema que actualmente tiene más de 200 años, creo yo, el de los Preprints, perdón, el de la evaluación por pares. Y hay que ver si las dinámicas hace 200 años de la comunicación científica no son igual como ahora. Ya lo dijeron al inicio, hay un volumen tan grande de información que se está generando y quizás hay que repensar los modelos. Entonces, esta es una reflexión que yo quería dejar. Y nada más, nos vemos el día jueves, que tenemos una siguiente sesión sobre pros y contras de los Preprints. Eso va a ser a las 18 horas. Y allá abajo está corriendo el enlace para marcar asistencia. Cerrada esta sesión y estará abierto el enlace unos 10 minutos más. Y el único momento para registrar la asistencia es durante el en vivo. No hay otra manera más y mil disculpas para las personas que si no alcanzan a registrarse. Entonces, nada más. Muchas gracias a todas por esta maravillosa conversación y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos también. Gracias.